bien hoy 31 de julio del año 2019 Nvidia Shield TV entra por todo lo alto y se convierte en la plataforma Android con el soporte más extenso en cuanto a actualizaciones de Android se refiere con esta nueva actualización de sistema el dispositivo Android TV Nvidia Shield recibe tanto las novedades propias de Android 9 Pie como también otras mejoras específicas confirmadas por Nvidia que van desde un panel de ajustes totalmente renovado hasta la inclusión de nuevas aplicaciones y herramientas que prometen seguir mejorando la experiencia con el dispositivo uno de los mayores cambios en los que Nvidia hace énfasis es una mejora en la detección de espacio de color en televisores HDR además se incluye soporte para la aplicación del servicio Hulu así como otras nuevas aplicaciones y juegos entre los que encontramos un Knockfake, Sync Card 2 o Wonder Boy de Dragon's Track también con esta nueva actualización se ha mejorado el rango dinámico de volumen para dispositivos bluetooth tales como auriculares o la posibilidad de conectarse a la red de 2.4 o 5 GHz en aquellas redes wifi con el mismo nombre asimismo se introduce el soporte para sonido envolvente de alta calidad en la app de Netflix y resolución 4k en la app de Amazon Prime Video bien esto es una excelentísima noticia para todos los usuarios que estábamos esperando con muchas ansias la llegada de Android 9 Pie a nuestros dispositivos en via Shield Android TV y pues hoy 31 de julio del año 2019 en horas de la mañana ya era posible descargar esta nueva actualización de sistema y bueno que va a incluir muchísima pero muchísima mejora mejor compatibilidad con juegos y ya es hora de descargar así que ya pueden ir a hacer uso de esta nueva actualización de sistema que está disponible desde hoy en sus dispositivos en via Shield Android TV bien una vez actualizado el sistema nos va a salir un mensaje donde podemos activar o desactivar lo que es la actualización automática del sistema así como también un breve mensaje que nos indica que hay una nueva actualización para los accesorios de NVIDIA SHIELD que son mando de juego y control remoto a distancia también podemos ver un nuevo icono en ambos accesorios y también podemos deducir que el nuevo mando que se muestra en el icono pudiera ser el nuevo diseño que va a incorporar el mando de juegos en la próxima NVIDIA SHIELD TV que va a ser lanzada el año que viene acá podemos ver la pantalla donde se están actualizando los accesorios los dos mandos 2017 se están actualizando a la versión 1.30 y el mando remoto a distancia de tv a la versión 1.43 una vez hecho esto ya nos encontramos en la pantalla de inicio de nuestra NVIDIA SHIELD Android TV y podemos ver que incorpora el mismo aspecto de la versión anterior Android Oreo 8.0 que es el mismo en la pantalla de inicio sin embargo vamos a proceder a ir a la configuración del sistema donde podemos ver una reorganización y palabras azules donde hay nuevas categorías donde han reorganizado todo primeramente vamos a activar el micrófono con la función de OK Google esta opción ya estaba en el sistema anterior sin embargo nosotros no la habíamos activado ok ahora sí vamos a proceder a ir a las diferentes opciones una a una para ir viendo a detalle todos los cambios que ha incorporado esta nueva versión primeramente vemos que en la actualización del sistema hay un nuevo icono donde nos indica que ya el sistema ha sido actualizado ok ahora yendo a los accesorios de chill podemos verificar como era de costumbre la versión de firmware de cada accesorio sin embargo podemos ver que el control remoto tiene la versión 1.43 y los mandos del juego del modelo 2017 tienen ahora la versión 1.30 sin embargo los mandos 2015 siguen sin recibir actualización alguna por lo que quedan en la misma versión de firmware anterior ahora al entrar en emparejar un accesorio como dijimos anteriormente podemos encontrarnos con un nuevo icono que han lanzado en esta nueva versión de Android 9 y el mando de Nvidia Shield el mando de juego lo vemos totalmente diferente lo cual pudiera ser el nuevo mando que va a incorporar la nueva versión de Nvidia Shield TV lanzada en 2020 también yendo a la configuración rápida podemos encontrarnos con un lavado de cara donde nos muestran primeramente el mando de juegos del 2017 con sus diferentes funciones en cada botón y también por supuesto en el mando del modelo 2015 y por último también en el mando remoto a distancia de Nvidia Shield TV con un aspecto en blanco y negro algo totalmente nuevo para esta nueva versión de sistema acá en configuración general podemos encontrar la opción de internet y red que sigue siendo con la misma distribución que en la versión anterior ahora nos encontramos con una nueva opción que se llama preferencia del dispositivo donde han incluido el acerca de donde al acceder a él podemos verificar la actualización de sistema y por supuesto también la última versión de Android del sistema la cual es Android 9 Pie también podemos también verificar lo que es el sistema de Shield Experience y también por supuesto al darle varias veces al botón A en la versión 9 de Android podemos visualizar lo que es el logo o aspecto de Android 9 Pie en pantalla y sonido nos encontramos con las mismas opciones del sistema anterior, la misma organización también si entramos a sistema podemos encontrarnos con el encendido o apagado de la función de Nvidia Shield también como también podemos personalizar lo que es la configuración rápida y podemos ver rápidamente una nueva opción que se llama desconectar los accesorios Bluetooth esto nos va a servir para poder desconectar absolutamente todos los dispositivos Bluetooth que tengamos conectados en ese momento también nos encontramos con la función anterior de ajustar la intensidad del LED de nuestro Nvidia Shield TV también tenemos la opción de procesador esto sigue totalmente igual y ahora una nueva opción llamada modo de ventilador la cual viene por defecto en silencioso esta opción nos va a servir para de alguna manera potenciar la intensidad del ventilador de nuestro Nvidia Shield Android TV por si nos encontramos en una zona muy calurosa podemos hacer que esta extraiga más calor el modo USB sigue igual también acá tenemos para activar OK Google cuando el TV esté apagado y también una nueva opción que se llama potencia del puerto USB donde podemos activar y desactivar cada puerto USB por separado tanto el puerto USB cerca del HDMI como el que está lejos del HDMI ok en almacenamiento todo sigue igual sigue la misma distribución en pantalla principal también tenemos las mismas opciones para personalizar los canales de la pantalla de inicio así como también poder activar las visualizaciones previas de audio y video y reordenar juegos y aplicaciones en las opciones de teclado encontramos para administrar hasta los idiomas de teclado y también por supuesto ahora se incorpora la opción para poder administrar los idiomas de los teclados físicos algo que se aplaude mucho en fecha y hora encontramos las mismas opciones del sistema anterior en idioma igual que antes podemos administrar todos los idiomas en el asistente de Google también podemos administrar nuestras cuentas como era ya de costumbre en protector de pantalla encontramos las mismas opciones de backdrop para ajustar el tiempo de visualización de esta función en ubicación también podemos activar la ubicación por Wi-Fi esto sigue por igual en uso y diagnóstico acá también tenemos una opción para activar y desactivar vemos también que el Chromecast ha sido actualizado ahora con un nuevo nombre y también su última versión y bueno ya las demás opciones quedan por defecto queda también en unos próximos videos hacer pruebas de diferentes juegos y aplicaciones como también el emulador Dolphin que como todos saben cuando se actualizó a Android Oreo tuvo un mayor rendimiento y pues queda a ver ahora cómo se desempeña Dolphin Emulator en Android 9 Pie así también como otras aplicaciones o programas como PugMobile y bueno ya eso quedará pendiente para otros futuros videos así que bueno por ahora no queda más que ir a actualizar nuestro dispositivo en vía shield Android TV y bueno cualquier duda o comentario pueden dejarlo abajo por último también podemos ver que en control remoto y accesorios han unificado lo que es los accesorios Shield y los accesorios Bluetooth esto lo han puesto en una sola categoría y bueno se aplaude que lo hayan hecho también podemos ver que han incluido una nueva opción donde podemos visualizar las últimas aplicaciones que hemos abierto para poder acceder directamente a ellas así que bueno amigos será hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!